Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos de la claritromicina Es un medicamento de tipo antibiótico, fármaco antibacteriano, perteneciente a los macrólidos ¿Para qué sirve? Se indica como tratamiento de sinusitis bacteriana, infección aguda de los senos paranasales En la erradicación del germen de la nasofaringe Es usado como tratamiento de la faringitis y la tonsilitis Usado en la exacerbación aguda de la bronquitis Tratamiento de la tosferina, tos convulsiva Y en el síndrome de pertusoide Se indica para tratar infecciones como la ericipela Infección de piel y tejido blando Tratamiento del impétigo Foliculitis, celulitis o abscesos E infección de las manos En la endocarditis bacteriana Y en personas alérgicas a betalactámicos Como tratamiento de la otitis media Tratamiento de infecciones por Mycobacterium avion Y en la erradicación de Helicobacter pylori La bacteria que causa úlceras Como úlcera gástrica y duodenal Y en la prevención de infecciones por Mycobacterias Tratamiento de legionelosis Enfermedad del legionario Infección de los pulmones Útil en el tratamiento de amigdalitis De neumonía bacteriana Como tratamiento de la enfermedad del IME Infección provocada por la picadura de garrapatas En el tratamiento de la criptosporidiosis Infección que ocasiona diarrea Y en la enfermedad del rasguño del gato Este medicamento ayuda a prevenir infecciones del corazón Y en procedimientos dentales Precauciones Se debe tener precaución Antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si tiene un intervalo prolongado del QT Ritmo cardíaco irregular Enfermedad de las arterias coronarias Si ha tenido hipericia de piel u ojos Problemas del hígado Nivel bajo de magnesio o potasio Miastenia grave Enfermedad renal o enfermedad hepática Este medicamento puede ocasionar mareos No conduzca vehículos ni opere maquinaria Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Como diarrea Náuseas Vómitos Dolor de estómago Y acidez estomacal También puede producir gases Cambios en el gusto Y dolor de cabeza También dolor de pecho Dificultad para respirar Falta de aliento Diarrea intensa Sarpullido Eurticaria Inflamación del rostro De las piernas u otra parte del cuerpo Ronquera y sangrado Muretones inusuales También orina de color oscuro Ritmo cardíaco rápido Y visión doble Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar Puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regalarnos un me gusta